La policía tiene el aire Tanta piedra, la policía, llena del aire, llena del aire ¡Viva! ¡A vosotros! Ciervos, perdidos, ciegos De comerciando Ciervos, perdidos, internazión Ciervos, perdidos, internazión ¡A vosotros! en paz y a tu equipo y de gracia heredado culpado a las de que hay dolor y ahora te baila y te muestran y en mí no son una causa de lo mismo a otra a los ojos para rey y a la vida de esta vez eh nada y ahora a las a las a las a las a las a las a a a La dos arriba al teatro de México La voz adestral es del vidrio Que es el metal y el corazón fortaleado ¡Vamos! La luz del paladito Que la luz de la ilusión Y el tabiado de gente Lo de los flores Y en el florestal Así es el mar En aquel paladito que a tu ilusión Y en el cielo un hacedero de la luz Y en el florestal Y en el florestal ¡No existe más de florestal!